Cecilia Marroquí es fundadora de la asociación Casa Feliz, cuya labor es apoyar a familias de escasos recursos, proporcionando entre otras cosas, hospedaje, alimentación y medicamentos. Es un trabajo que la verdad me gusta muchísimo, me llena el alma y bueno, yo empecé hace 37 años, bueno, un año antes empecé con un pequeñito. Apoya actualmente a 200 niños de La Laguna que asisten junto con sus padres a tomar tratamientos y terapias a Torreón, así como a 380 niños foráneos y sus familias provenientes de estados vecinos como Chihuahua, Durango y Zacatecas. Es una satisfacción enorme, digo, no soy yo la que lo hace, Casa Feliz son todos, son ustedes, es la gente que nos ayuda, es la gente que trabaja con nosotros. Por ello, Cecilia Marroquí es Ciudadana del Año en Coahuila.